Dame besos, dame, nene, dame tu cariño, y dame, dame, dame... ¿Qué significa Cecilia para ustedes, chiquillos? Mira, yo le tengo un cariño enorme porque generalmente cuando uno se encuentra con gente de las nuevas generaciones, o sea, de esas generaciones, chuta, y se produce como un choque de épocas distintas y ella siempre nos ha tirado como mucho amor, cariño, siempre nos enseñó como a dejarlo todo arriba de ese cariño. ¡Ah, mira! El Maxo tiene buena música, además tiene buena música, gracias a la grabación. ¡Te no hay puerto, te 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 no hay puerto! ¡Te no hay puerto, te no hay puerto! ¡Ven a Juana, ven a Juana, te no hay puerto, te no hay puerto, te no hay puerto! Si trabajo esta tarde, ¿y qué ha pasado? Si te hago cariño, y me quedo dormido Si me toco a gelar, si voy al estadio Si me da bollera, y me quedo acostado Si me tiro la cadena, y me quedo pa' el baño Si me tiro un pedo, y si tengo mal aliento Si estoy muy gordo, me veo mucha tele Si juego mi techo, me quedo en el computador bajando Música, rap, rap, gótica, rap, metal, clásicos del rock and roll Muy bien, que buena, muy bien Es un insecto, o sea, mucha gente Hay una gente que cree equivocadamente Que esta es una cuestión sobre el género de la mujer Y no, si esta cuestión es de mujer a hombre De hombre a mujer No tiene ninguna Ningún... Bueno, sí Pero nos quedó esta línea Pero, 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 pero muchos años después Cuenta que al poquetiempo que la canción era, era de ella Y dijo... Quiero mi cerebro Quiero mi participación, doctora No, dijo, yo, yo sé, siempre voy a saber que yo soy la persona de la canción más famosa de Sinergia El show gamer de Sinergia es como una copa gamer en que el público compite con la banda Y cada canción tiene su desafío y lo vamos a pasar bacán, por ejemplo Cuadrado Ya cacho, ya cacho Vamos Círculo Círculo Cuadrado De nuevo, triángulo Triángulo, eh Cuadrado Sin mano La fiesta de sabor Servo, servo Que al mundo es mi color Servo, servo El medio vacilón Para, para, para El hambre y el bajón Yo quiero el día del queso 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 Perfecto Perfecto Yo quiero el día del queso probar Ahora, ya Muy bien Que gracias Para todos los pasos Que muy bien Vamos Gracias por invitarme chiquillos Gracias a ustedes por venir Que bueno que necesitaban justo Menos mal que te dejó tirado Esperemos que nos vaya bien en la tocada Y síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Banda Sinergia Muy bien Banda Sinergia Como está apareciendo en pantalla Como está apareciendo en pantalla Banda Sinergia Que te vaya bien chiquillo Gracias Un aplauso Un aplauso ¡Gracias! ¡Gracias!